¡Woo-Woo Kids! Chuchuáááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá ¡Puño cerrado! ¡Dedos arriba! ¡Atención! ¡Sí, señor! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Compañía! Brazo extendido ¡Puño cerrado! ¡Dedos arriba! ¡Hombro fruncido! ¡Compañía! Brazo extendido ¡Puño cerrado! ¡Dedos arriba! ¡Hombro fruncido! ¡Cabeza hacia atrás! ¡Compañía! ¡Puño cerrado! ¡Puño cerrado! ¡Puño cerrado! ¡Compañía! ¡Brazo extendido! ¡Chuchuá, chuchuá, 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 chuchuá. Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, hombros fruncido, cabeza hacia atrás, cola hacia atrás, pie de pingüino, lengua afuera ¡Hola! Soy Johnny de Lulukids. ¡Vamos a divertirnos juntos! Maripositas está en la cocina, haciendo chocolate para la madrina. Potip, potip, pata de palo, ojo de vidrio y nariz de guacamacho. Maripositas está en la cocina, haciendo chocolate para la madrina. Potip, potip, pata de palo, ojo de vidrio y nariz de guacamacho. Maripositas está en la cocina, haciendo chocolate para la madrina. Potip, potip, pata de palo, ojo de vidrio y nariz de guacamacho. Maripositas está en la cocina, haciendo chocolate para la madrina. Potip, potip, pata de palo, ojo de vidrio y nariz de guacamacho. ¡Choc, choc!